Carmen y su servidor Santiago, miren, visitando el cantero, haciendo un poquito de ejercicio aeróbico, dándole una picadita, es bueno para la salud visitar el cantero, miren ahí va, una aflojadita, le levantamos el ala del ule de aquí del lado de la entrada, ya tiene una ceja como de 3 pulgadas, por aquí ya no se nos tira el agua Toño, mira Toño, ya no se nos tira el agua, por aquí, te vamos a encargar que en la próxima vuelta le hagan el mismo jale a este lado, al lado, al lado del tinaco, recoger toda la orilla y levantar el ule y recorrer los ladrillos como lo del ancho del ladrillo, recorrerlo hacia adentro para que quede más alto el ule y evitar tener que estarle agregando pedazos de ule ahí, porque la membrana para eso es, está muy gruesa, muy gruesa la membrana, bueno, en un momento lo vamos a echar a andar y